Provad y ved, historia de hoy, Dios protege un encanto. Hace 55 años que soy atlantista, soy agricultor, cultivo soja. Los que cultivamos soja tenemos varios peligros en la siembra porque cuando viene poco llovedor, el grano no se desarrolla y entonces la planta queda más pequeña y no se desarrolla cómo tiene que desarrollarse. Otro de los peligros que tiene también este cultivo es la humedad del agua. Cuando pasa que llueve demasiado, se desarrollan algunas plagas como los hongos, las orugas. Justamente el año pasado cuando la soja estaba a punto de florecer, llovió 10 días seguidos y pensábamos que la cosecha se nos iba a perder toda. Nos reunimos cada noche para hacer nuestro culto y le pedíamos a Dios especialmente que Él protegiera nuestro cultivo. Cada día mi esposo iba, revisaba el cultivo, llovía, llovía, el vecino tenía un cultivo al lado de nuestro campo y se veía ya los efectos de la plaga que estaba haciendo daño. Otra vez nos reuníamos, orábamos, pedíamos al Señor. Seguíamos siendo fieles a pesar de la amenaza que significaba perder esa cosecha. Y al cabo de los 10 días pudimos ver que el campo estaba en buenas condiciones. Después de ver la mano de Dios en el caso de nuestra cosecha de soja, con mi esposo y en familia estuvimos pensando, la bendición fue tan grande, vimos su mano, podíamos tomar más de lo que teníamos para darle al Señor. Otra de las tareas que se realizan en el campo es la cría de animales, por lo que decidimos dedicar cada año el primer ternero que nacía para el Señor. Lo criamos un cierto tiempo, luego se vende y se entrega a la iglesia ese dinero, con un fin específico de continuar con la obra que la iglesia está realizando en este lugar. Y realmente hemos sido bendecidos desde que estamos practicando esto en nuestra familia. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.